Música Pero baila, pues Es una de tus videos, mujer Ya no te molesta, amiga Ya no te molesta No, no solo eres No, 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 no Ay, no, no, no Uy, ya está Ya, diciéndole concierto Diciéndole concierto El concierto que va a estar Casado El hombre casado que dice Concierto de Natalia Pero lo mismo El hombre casado Hombre casado con hijos Ay, que mal No, 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 no Falta, falta, falta Ay, que mal Ay, que mal El hombre casado Tengo que... ¡Oh! ¡Está allí, se va! ¡Ahí es la gente! ¡Vamos, apacate! ¡Fue lo que hay! ¡Fue lo! ¡Fue lo, fue lo, fue lo, fue lo! ¡Fue lo, fue lo, fue lo, fue lo! ¡Fue lo, fue lo, fue lo! ¡Fue lo, fue lo, fue lo! Gracias por ver el video.